Hola, buen día. Yo te diría que es al revés, Annie, que los chicos nos ofrecieron a nosotras la posibilidad de hacer el show a beneficio de la asociación. Bueno, la comisión directiva dijo que sí. La idea es seguir recaudando para poder lograr nuestra casa propia y el refugio que tanto anhelamos. Así que, bueno, nos embarcamos en ver qué pasa y a ver si la gente nos acompaña en esta también. Y sobre todo para divertirnos también un poco, ¿no? Muy bien, muy contento de establecer contacto con ustedes para ofrecer nuestro espectáculo y sobre todo con el fin que se persigue de ayudar a esta asociación que realmente tanto bien está haciendo y la falta que hace para contener a un montón de gente que realmente lo necesita. Así que es un gusto para nosotros. Ya teníamos agendado nosotros la presentación y coincidió que ellos querían auspiciarnos y, bueno, por supuesto, al servicio de ellos y de la gente que quiera ir. ¿Qué día está prevista la presentación? Es el domingo 26, o sea, este no, sino el próximo. En el Salón del Bicentenario en San José, a las 21 horas, vamos a presentar un espectáculo que ya veníamos presentando con algunas cosas nuevas. Y en este caso vamos a festejar algo que, bueno, ya no nos reímos sino que lloramos con la obtención del título, así que vamos a festejar un poquito la tercera copa ganada por la escaloneta. Un excelente momento para hacerlo porque creo que hablaba con los muchachos que no nos reímos del triunfo, lloramos todos. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de... Claro, nosotros siempre convocamos a la gente para que venga a reírse. Y esa vez que era tanto para festejar y todos lloramos. Ahora queremos revertirlo. Bueno, recordar eso que hace apenas dos meses y, bueno, reírnos con lo que ya hicimos y alguna cosita más que vamos a agregar, por supuesto. Así que las personas que vieron en otras oportunidades el show, ahora estamos haciendo digamos otro tipo de presentaciones, recomendar ir a verlo. Sí, sí, básicamente eso es lo que más hemos hecho porque con el tiempo de pandemia como todo, nos cortó dos años prácticamente, no pudimos hacer nada. Así que vamos haciendo algo que ya hicimos y siempre metemos algo nuestro que estamos tratando de crear, que no es nada fácil. Y realmente nos ha ido bien con las cosas que hemos hecho propias. Bueno, y por supuesto reverenciarnos hasta Le Lutier y encima ahora anuncian que van a dejar de actuar. Entonces después nosotros lo vamos a relevar a ellos. Sí, dentro de dos años vamos a estar en el Gran Rex en Buenos Aires. Se enteran y nos dejan. Sí, sí, sí. Ahí sí va a tener que pedir a nuestro representante para que te den una cita para hablar. Luis, ¿cómo podemos obtener las entradas? Bueno, las entradas se van a vender, creería, eso no lo he terminado todavía, pero en la propia sede de la asociación, ¿no? ¿Claudia? Sí, habíamos ahí hablado que Le Lito iba a tener acá, que es el que siempre está vendiendo, y también nosotros en la sede. Ahí está. Bien. ¿Cuánto es el costo, se puede decir? El costo de la entrada es mil pesos. ¿Vamos a tener limitado el ingreso? Y el ingreso es la silla que tenemos en el Bicentenario, pero sí, creo que ya a partir de hoy pueden estar encargando, yo creo que mañana ya van a estar impresas las tarjetas, porque esto surgió hace unos días y estamos tratando de ponerle toda la onda, así que ya en lo que va de la semana seguramente vamos a tener para vender entradas. Bueno, sí, estamos contentos porque, bueno, ayudar siempre es importante para nosotros, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con otras instituciones, y creo que siempre lo hemos hecho con eso, ¿no es cierto?, de darle a la gente alegría, pero también a su vez tratar de darle un granito de arena para la gente que trabaja por los demás, ¿no? ¿Primera presentación del año? Esta sí, primera presentación. Después, ¿cómo sigue el futuro de ustedes? Bueno, no sé, Las Vegas... Sí, sí. No, no, no tenemos nada en concreto, pero nosotros necesitamos sí o sí de asociaciones como la Janina, porque de ninguna manera podemos nosotros encargarnos, por ejemplo, si vamos a Concordia de promocionar y todo, porque no lo podemos hacer. Entonces, por eso es limitado a dónde vamos, porque necesitamos... En Villa Aliso estuvimos con la Alsec, todo muy bien, pero tratamos eso, ¿cierto?, que vaya alguien que nos patrocine. Ah, quería agregarte algo porque me comentaba Claudia que ellos pueden vender entradas a través del mercado pago, que eso es importante, eso me comentaba, para mí era una novedad, ¿no es cierto, Claudia? Sí, la vamos a poner a la venta también por mercado pago, como siempre nos mandan un mensajito al 45 33 47 y nosotros le pasamos el mercado pago para que puedan comprar la entrada por ahí. Perfecto. Vamos a reiterar día y hora. El domingo 26 a la hora 21 en la Casa del Bicentenario, aquí en la Ciudad de San José. A beneficio de nuestro edificio Asociación Civil Janina. Asociación Civil Janina.